Magnitudes proporcionales. Bienvenidos a Educación Matemática. Hoy exploraremos el concepto de magnitudes proporcionales, un pilar fundamental en las matemáticas que ilustra cómo ciertas cantidades varían juntas de manera predecible. Desde llenar un tanque de agua hasta economizar en nuestras finanzas, entender las relaciones directas e inversas entre magnitudes es crucial para aplicar el razonamiento matemático en situaciones reales. Acompáñenos para descubrir cómo este principio nos ayuda a interpretar y manejar de manera efectiva el mundo que nos rodea. Antes de adentrarnos en el estudio de las magnitudes proporcionales, es esencial comprender algunos conceptos fundamentales. Comencemos por definir qué son una magnitud y una cantidad. Consideremos una barra de chocolate. Al querer describir su peso, nos referimos a una magnitud, el peso. Cuando especificamos que la barra pesa 100 gramos, 100 gramos representa la cantidad. La magnitud, entonces, determina el aspecto que estamos evaluando, como el peso, la longitud o el tiempo, mientras que la cantidad nos proporciona el valor específico de ese aspecto. Para simplificarlo, magnitud se refiere al atributo que estamos midiendo. Funciona como una categoría de medida, ya sea el peso de tu chocolate, cuánto tiempo dedicas a los videojuegos o la extensión de tu libro preferido. Cantidad, es la especificación dentro de esa categoría. Si la magnitud es el peso, la cantidad nos dice cuánto pesa exactamente algo, como los 100 gramos de tu barra de chocolate. Representa el valor que resulta de medir esa magnitud. Tomemos otro ejemplo, el tiempo que tardas en correr una carrera. La magnitud. Aquí es el tiempo, y si completas la carrera en 30 minutos, esos 30 minutos son la cantidad. Aquí estamos evaluando el aspecto de la duración de tu actividad física. Un tercer ejemplo podría ser la temperatura de una taza de té. La magnitud es la temperatura y se podría medir en grados Celsius o Fahrenheit. Si tú te estás a 75 grados Celsius, esa medida, 75 grados Celsius, es la cantidad que describe cuán caliente está tu bebida. En conclusión, cada vez que realizamos una medición, consideramos la magnitud que estamos midiendo y la cantidad cuánto mide. Así, cuando hablamos de magnitudes proporcionales, nos referimos a cómo estas cantidades varían en relación una con otra bajo ciertas condiciones, manteniendo una constancia en su proporción. Magnitudes proporcionales. Al adentrarnos en el tema de las magnitudes proporcionales, abordamos cómo ciertas cantidades varían juntas de manera coherente y predecible. Este concepto se manifiesta claramente en situaciones cotidianas. Por ejemplo, el acto de ahorrar dinero ilustra perfectamente esta idea. Cuanto más tiempo dediquemos a ahorrar, mayor será el monto acumulado. Aquí, el tiempo y el dinero guardan una relación directa, un aumento en uno resulta en un incremento proporcional del otro. Un caso práctico lo encontramos en la distribución de galletas entre amigos. Con 10 galletas para dos amigos, a cada uno le corresponden 5 galletas. Si el número de amigos asciende a 4, a cada uno le tocarían 2.5 galletas. Este ejemplo demuestra cómo el número de galletas por persona varía inversamente con el número de amigos presentes. Al incrementarse uno, el otro disminuye. Relaciones entre dos magnitudes. Al haber definido previamente qué son magnitudes y cantidades, así como el concepto de magnitudes proporcionales, nos enfocaremos en cómo estas últimas se dividen en dos categorías principales, las directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. Tomemos el ejemplo de Carlos, quien adquiere 5 cuadernos por 35 soles. Al analizar las magnitudes, número de cuadernos, y costo, observamos una variación proporcional entre ambas. Si Carlos duplica su compra, el costo también se duplica. Esto ilustra una proporcionalidad directa donde la constante de proporcionalidad entre el número de cuadernos y el costo se mantiene fija, demostrando que estas magnitudes son directamente proporcionales. En la proporcionalidad directa, dos magnitudes, A y B, son directamente proporcionales si, al aumentar una, la otra también aumenta en la misma proporción, y si una disminuye, la otra también lo hace en la misma medida. Matemáticamente, se describe esto con la fórmula. El cociente de A dividido por B es igual a K, donde, K, es la constante de proporcionalidad. Esto significa que el cociente de A dividido por B permanece constante, independientemente de los valores específicos de A y B. Al multiplicar o dividir B por un número, A también debe ser multiplicado o dividido por ese mismo número para mantener constante el cociente, A dividido por B. Ejemplo, si un coche viaja a una velocidad constante, el tiempo que tarda en recorrer una distancia es directamente proporcional a esa distancia. Si la distancia se duplica, el tiempo requerido también se duplica. Magnitudes inversamente proporcionales. Considerando un vehículo que recorre 200 metros, la relación entre, velocidad, y, tiempo, ejemplifica una proporcionalidad inversa. Al incrementar la velocidad, el tiempo necesario disminuye proporcionalmente, manteniendo constante el producto de ambas magnitudes. Esta constante de proporcionalidad inversa evidencia que, al aumentar una magnitud, la otra disminuye en la misma proporción, y viceversa. En la proporcionalidad inversa, cuando dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales, significa que si una aumenta, la otra disminuye en la misma medida, y al revés. Matemáticamente, esto se expresa como, A multiplicado por B es igual a K, donde, K, es también una constante. Pero en este caso, es el producto de A y B lo que se mantiene invariable. Si A aumenta al doble de su tamaño, entonces B debe reducirse a la mitad para que su producto continúe siendo K. Esta relación demuestra cómo el incremento en una variable compensa exactamente el decrecimiento en la otra, manteniendo constante el producto de ambas. Ejemplo. Tomemos el caso de pintar una pared. Si duplicas el número de personas pintando, asumiendo que pueden trabajar eficientemente sin interferir entre sí, el tiempo necesario para pintar la pared se reduce a la mitad. Problema 1. Se distribuye el número 820 en dos partes que son inversamente proporcionales a 24 y 36. Determine la mayor de estas partes. Resolución. Se nos pide dividir la cantidad total de 820 unidades en dos partes, A y B, que son inversamente proporcionales a los números 24 y 36, respectivamente. Esto significa que la parte A es inversamente proporcional a 24 y la parte B es inversamente proporcional a 36. Nuestra tarea es encontrar los valores de A y B y determinar cuál de ellas es la mayor parte. La proporcionalidad inversa implica que una cantidad aumenta mientras que la otra disminuye de tal manera que su producto se mantiene constante. Para las cantidades A y B, se establece que 24 por A es igual a K, y 36 por B también es igual a K, donde K es una constante común. Primero, despejamos A y B de las ecuaciones dadas, obteniendo A igual a K dividido 24, y B igual a K dividido 36. Para simplificar los cálculos, escalamos A y B multiplicando las fracciones con el mínimo común múltiplo de 24 y 36, que es 72. Esta operación permite mantener la proporcionalidad original mientras se multiplican ambas fracciones por el mismo número, lo cual es crucial para que la relación se conserve. Como resultado, podemos expresar A y B como múltiplos enteros de K, específicamente A igual a 3K y B igual a 2K. Dado que la suma de A y B debe ser igual a 820, planteamos y resolvemos la siguiente ecuación, 3K más 2K es igual a 820. De aquí, simplificamos para encontrar K igual a 164. Finalmente, sustituimos el valor de K encontrado en las expresiones ajustadas de A y B, obteniendo A igual a 3 por 164, que resulta en 492, y B igual a 2 por 164, que resulta en 328. Entonces nuestra respuesta es que la mayor parte es de 492. Espero que esta explicación sea clara y te sea útil. Este método demuestra la utilidad de emplear el mínimo común múltiplo para simplificar los cálculos en problemas de proporcionalidad. Problema 2. Un trabajo debe ser hecho por 16 obreros en 8 días. 3 días después de iniciada la obra se retiran 8 obreros. ¿En cuántos días harán lo que falta de la obra? Resolución. Inicialmente, se establece que 16 obreros serán capaces de finalizar el proyecto en 8 días. Esta relación muestra una proporcionalidad directa entre el número de obreros y el tiempo requerido. Es decir, si el número de obreros disminuye, el tiempo necesario para completar el trabajo aumenta de manera inversa. Esto quiere decir que el número de obreros es inversamente proporcional a los días de trabajo. Después de que los primeros 3 días de trabajo son completados por el equipo completo, la mitad del grupo se retira, dejando solo a 8 obreros para terminar el trabajo. Es crucial calcular el tiempo adicional, denotado como X, que estos obreros requerirán para completar el proyecto bajo la nueva configuración. La ecuación que representa esta situación es la siguiente. 16 obreros multiplicado por 5 días igual a 8 obreros multiplicado por 5 más X días. Esta ecuación establece que el trabajo que 16 obreros realizarán en 5 días debe ser igual al trabajo completado por 8 obreros en los 5 días restantes más X días adicionales. Al resolver esta ecuación, se encuentra que X es igual a 5. Esto indica que, tras la reducción del personal, los 8 obreros necesitarán un total de 10 días para finalizar el proyecto, contando desde el momento de la reducción de equipo. Este problema ilustra la importancia de la relación proporcional entre el número de obreros y los días de trabajo, especialmente en situaciones donde las condiciones iniciales cambian de manera inesperada. Problema 3. Se conoce que la magnitud A es directamente proporcional a B al cuadrado e inversamente proporcional a raíz cuadrada de C. Si A es igual a 8 cuando B es igual a 5 y C es igual a 16, A y A cuando B es igual a 10 y C es igual a 64. Resolución. En el estudio de la magnitud A, se observa que esta es directamente proporcional al cuadrado de B e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. Para ilustrar esta relación, consideremos un caso específico donde A es igual a 8 cuando B es 5 y C es 16. El objetivo es determinar el valor de A cuando B es 10 y C es 64. Para abordar este problema, es conveniente establecer la ecuación de proporcionalidad con los datos proporcionados, lo que nos permitirá simplificar los cálculos evitando pasos intermedios innecesarios. Comenzamos formulando la relación de proporcionalidad de la siguiente manera. Se establece que el producto de A y la raíz cuadrada de C, dividido por el cuadrado de B, se mantiene constante. En términos prácticos, para nuestros valores conocidos y los valores que deseamos encontrar, planteamos que el resultado de dividir A1 multiplicado por la raíz cuadrada de C1 entre el cuadrado de B1 debe ser igual al resultado de dividir A2 multiplicado por la raíz cuadrada de C2 entre el cuadrado de B2. Utilizando los valores iniciales dados, donde A1 es 8, B1 es 5 y C1 es 16, y aplicando esta relación para encontrar A2 cuando B2 es 10 y C2 es 64, procedemos a simplificar la ecuación teniendo en cuenta que la raíz cuadrada de 16 es 4 y la de 64 es 8. Esto nos lleva a la equivalencia siguiente. La fracción resultante de 8 multiplicado por 4 dividido por 25 debe ser igual a A2 multiplicado por 8 dividido por 100. Simplificando términos comunes y resolviendo para A2, encontramos que 32 dividido por 25 es igual a A2 multiplicado por 8 dividido por 100. Resolviendo esta ecuación para A2, obtenemos que el valor de A2 es 16. Por lo tanto, cuando B es 10 y C es 64, el valor de la magnitud A es 16. Esta solución muestra la utilidad de la relación de proporcionalidad en la resolución de problemas de esta índole, proporcionando una vía clara y eficiente para obtener resultados precisos. Problema 4. Dada la gráfica de las magnitudes A y B. Calcule A más B. Resolución. Para abordar este problema matemático, comenzaremos examinando detenidamente el gráfico presentado. Este muestra una relación inversamente proporcional entre dos variables, denominadas magnitud A y magnitud B. Magnitud A, eje vertical O y, esta variable disminuye a medida que incrementa la magnitud B. Este comportamiento subraya una relación inversamente proporcional, caracterizada porque el incremento en el valor de B resulta en una disminución proporcional de A. En términos prácticos, esto significa que si B se duplica, A se reduce a la mitad, manteniendo constante el producto de A y B, igual a un valor K. Magnitud B, eje horizontal O X, los datos mostrados en el gráfico para B se destacan en dos puntos clave, 2 y 16. Estos puntos están directamente relacionados con valores específicos de A que conservan constante el producto entre ambas magnitudes. Análisis de puntos específicos en el gráfico. Para B igual a 2, A toma un valor de 40. Así, el producto de A y B es 80, puesto que 40 multiplicado por 2 es igual a 80. Para B igual a A, A es 10. Utilizando el valor constante K igual a 80, resolvemos para A de la siguiente manera. 10 multiplicado por A debe ser igual a 80, lo que nos lleva a que A es 8. Para B igual a 16, A es igual a B. De nuevo, con K igual a 80, encontramos B resolviendo la ecuación. B multiplicado por 16 debe ser igual a 80, resultando en B es 5. Sumatoria de A y B. La suma de A y B es 8 más 5, lo cual da como resultado 13. Este valor es la suma requerida según el planteamiento del problema. Este enfoque metódico no solo clarifica las relaciones entre las magnitudes y sus interdependencias, sino que también demuestra cómo manipular y utilizar estas relaciones para resolver problemas específicos basados en las propiedades de la proporcionalidad inversa. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado del video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, fin.